Así arrancamos esta edición en vivo de Confrontados Día Lunes, tremendo escándalo entre Cintia Fernández y Martín Baclini. Y la clave del escándalo son esos famosos audios, estos audios que presuntamente Baclini le hizo borrar a Cintia Fernández, pero Carlos Monti tiene información, están apareciendo los audios. ¿Es así, Carlos? ¿Qué tal? Buenas tardes. No, tiene todo, tiene todo. Ahora, tengo una mala noticia para Martín Baclini, porque si bien es cierto que Martín Baclini le hizo borrar los audios y los whatsapp a Cintia Fernández, Cintia tomó la previsión, y acá están, de enviárselo a una amiga. Entonces, todo esto que va a denunciar en nuestro programa Cintia Fernández, están condensadas acá, en, no solamente whatsapp de audio, sino también en whatsapp escritos, donde, según Cintia, Baclini la maltrató, ejerció violencia de género, y no solo eso. Cuando ella estaba haciéndole a cuadernes, que es donde, de alguna manera, recrudecen toda esta ola de violencia, según Cintia, en su contra, ella tomó la previsión de explicarle a Mariana, por ejemplo, a su coach, que había determinadas cuestiones que no podía hacer, porque la estaba complicando en la relación con Baclini. Según Cintia, Baclini se volvía loco. Pues bien, como Baclini después se arrepentía de las cosas que le decía, le pedía a Cintia que borrara y que le mostrara el chat borrado. Pero esto no ocurrió solamente, porque ella tomó la previsión de enviárselos a una amiga que sí lo tiene. Por lo tanto, atención con esto, a pesar del llamado de la mamá de Baclini, a pesar de los reclamos de Baclini, los audios están. Me dejaste helada con el relato, Monti. Primero me estás diciendo que esos audios que Baclini le obligaba presuntamente a borrar a Cintia Fernández, ella tomó la precaución, o a veces por estas cosas de la vida, de mirá, mirá cómo está de enojado Martín, mirá lo que me dice, se lo reenviás a un amigo y vos decís que esa amiga los tiene. Y por otro lado, te sumo información que sé que vos también tenés, hay una suerte de lista de audios recuperados que tiene Cintia Fernández en su poder. Esta es la lista de los audios borrados por Cintia Fernández, supuestamente a pedido de Martín Baclini. Cintia se asesoró con alguien que entiende de tecnología, lograron recuperar estos audios del teléfono de Cintia, y digamos, para tener la desgrabación, para tener el audio o bien la desgrabación en texto, lo único que falta es un pasito informático más, que requiere de un poco más de tecnología, que requiere quizá de alguna inversión de dinero, Monti, pero falta solo un paso para que el contenido de los audios borrados pueda ser público, o por lo menos quede en manos de Cintia Fernández, ¿es así? Sí, porque además, ella se los envió y se los hizo escuchar y leer a algunos de ellos, a su propio equipo de showmatch, donde le decía, no me hagas hacer determinado truco porque tengo problemas con Martín, Martín se pone como loco, se pone celoso y no quiere, porque te dice, entre otras cosas, en uno de los de los pasables decía, ustedes los del medio se toquetean todo y naturalizan situaciones que no son naturales, a vos no tienen por qué toquetearte. Este es alguno de los casos que le había enviado Martín Baclini a Cintia. De hecho, él la deja en un momento por esto que está contando Carlos. Sí, bueno, ese audio que escuchamos el otro día, donde él le dice, yo estoy educado de otra manera, yo no puedo soportar esto. A nosotros, yo le acerqué a la producción porque nos llegó un audio de los que habla Carlos, acerca de los que ella le envía a su equipo, a su coach, donde ella realmente está llorando de una manera, pero está desgarrada llorando después de una discusión con Baclini, donde le pide a la coach, por favor, suspendamos el ensayo, te juro que después lo aprendo, pasame todo, pero no quiero el ensayo, no me siento bien. Pero sabemos el contexto del audio, por qué llora así. Ella llora después de una discusión que tiene con Baclini, por esto mismo, por celos, por cuestiones de ropa, por cuestiones de coreografías, entonces ella le manda un audio desgarrador a su coach. Además, tengo otra cosa que las cité a la producción, que es un chat que tiene Cintia con la mejor amiga de Baclini, donde, ¿ustedes se acuerdan que el año pasado había circulado una información que Baclini le había bajado de un auto a Cintia, porque Cintia se había demorado, y estaban llegando tarde a un almuerzo o una cena? Sí, sí, sí. Esto me lo cuenta Cintia, nosotros lo teníamos a Baclini invitado a un flor de tarde, estábamos en Magas el año pasado, y le digo, Cintia, contame alguna anécdota divertida que lo tengo a Baclini para, justo me la cruzo en el pasillo, para preguntarle. Y me cuenta esto, preguntale si un día me bajó del auto porque, pero Cintia lo contaba como un chiste, un día me bajó de un auto... No, no es divertido. No, porque yo estaba demorando. Se lo pregunto a Baclini, en el momento se le transformó la cara, la remó, pero no le gustó mucho esa situación. De hecho, después se lo recrimina. Cintia, tenemos la captura. Ahora lo vamos a ver, hacemos un puntito ahí, y de esas situaciones que describe Pampito, de presuntos chistes entre ellos, pero en el límite con la violencia, porque que te bajen de un auto, la verdad, más si es de noche, más en un lugar inseguro, no es divertido, como en su momento lo que dijo Baclini del pollo, bueno, no importa. Vamos a hacer un punto ahí, primero vamos a escuchar el audio, el primer audio del que hablaba Pampito, que es el audio de Cintia quebrada, después de una discusión con Martín Baclini, y después vamos a hablar con la protagonista, en primera persona, con Cintia Fernández. Así que primero el audio, y después le damos la bienvenida a Cintia. Por favor, decime si puedo faltar ahí al ensayo, porque no me siento bien, y yo mañana me aprendo todo, por favor, avísame. Esto fue una discusión. ¿Qué te pasa Cintia? Te doy la bienvenida a Confrontados, Marina Calabró, todo el equipo te saluda. ¿Qué te pasa cuando te escuchás así, después de una discusión, como contaba Pampito? ¿Qué te pasa por el cuerpo? Hola a todos, hola chicos, yo pensaba en hablar con un chiste, y la verdad es que como que escuché el audio y me medio descoloqué. La verdad es que me trae muchos recuerdos de esas situaciones, de esa pelea, yo me acuerdo muchísimo de ese día. Nada, estoy tratando, le estoy pidiendo a Paola lo que tenga, porque la verdad es que se me trató de mentirosa a mí, y no me gusta. En el 2018 sí, yo la pasé mal, mi equipo en ese momento lo sabía, y el tema fue que él pensaba, que yo no se lo conté a nadie más, porque él me decía, no le cuentes nada a ellos, porque yo no quiero que me vean como un loco, pero yo no quiero que le veas a nadie. Y como él me revisaba el teléfono, yo borraba la opción que dice para todos, o para uno mismo. Sí, para mí o para todos, sí. Exactamente, entonces yo borraba de aparte, porque si llegaba a borrar todo, era también como sospechoso. Él me revisaba el teléfono, obvio que él tenía mis claves, yo también tenía las de él, pero bueno, nada. Pero él te revisaba el teléfono, específicamente para chequear que vos cumplieras en borrar lo que él te pedía que borraras, o te revisaba por celo, por persecución. No. Me revisaba para ver los ensayos, para ver qué truco se hacía, cómo bailaba. El día de la bachata fue tremendo, yo tuve que hacer una, y es más, me habían recritido, bailando, porque yo hice una bachata del bórum, y cuando haces una bachata en el bailando, esperan la otra, el tipo de bachata. Sí, la fricción. Tienes dos opciones. Exactamente. Me revisó el último día del tango, que fue como el duelo final, yo empezaba con un truco en el car de frente, y él, ese mismo día, me revisó el teléfono y me dijo, a ver, cómo es la coreografía, y cuando miró, arrancaba con eso la coreografía, y se me cae encima de él, y me dijo, pero vos lo estás apoyando tu parte, a Gonzalo, vos no entendiste nada, y me revolió, el teléfono y me, a hablar mal, y yo llegué y lo cambié, y él quería que renunciara, yo me acuerdo, a la última gala. Me dijo, si vos no te vas hoy, me dice, olvídate de mí. Y yo me acuerdo que bailé reí mal, reí mal, la última gala. la verdad, Cintia, perdón que te interrumpan el relato, pero me parece que hay cosas que no podemos dejar pasar, a esta altura del partido, lo que vos describís es una situación de violencia, vos describís a un hombre que te obliga a borrar... ¿Es que es lo que realmente? que te obliga o te empuja a renunciar a un trabajo, que controla una cuestión artística como es una coreografía, me parece que acá hay un punto que tenemos que hacer, ¿vos lo sentís así o estoy exagerando? Si levantando me levantó la mano, levantando me levantó la mano, pero verbalmente fue violento, bueno, ¿vos todo el tiempo te sentías culpable, Cintia? Digamos, ¿vos todo el tiempo te sentías culpable? ¿Pedías perdón todo el tiempo? El tema es este, a ver, yo hace muchos años acarreo con el tema de, desde que fui mamá, más que nada, el tema de que, me arrepiento de haber salido tanto en bolas, y que haya fotos vidas en toples, y todo, y haber hecho playboy, y lo que les pasa a un montón, que hacemos todo, antes había ese tipo de revistas, no me acuerdo que Los Pilatos la hizo, que todos hicieron revistas, hombres, revistas, no tenés que dar explicaciones, no justificar la decisión. pero a mí es algo que me pesa, es algo que me pesa, a mí me pesa, y siempre lo dije, si hay algo que podría cambiar sería eso, o en la época de mi loventa, que si bien me recibió, como que hoy yo lo miro, me da vergüenza, porque, a ver, es también normal, porque la gente crece, pensé que era más sano, mostrar el culo, que acostarme con ahí, ¿me entendés? es como, cada uno busca su manera, de entrar al medio, y nada, para mí fue, mucho más sano eso, y yo hoy me arrepiento. Lo que pasa es que una cosa es, digamos, la revisión que hagas, de las decisiones que tomaste, vos, que estás en tu derecho, y otra cosa es, lo que me huele acá, que es que él aprovechaba, aprovechaba para, de alguna manera, hacerme ella en tu psicología, recordándote aquello que te dolía, me parece que son dos versiones distintas, vos sobre vos, claro, yo me sentí culpable, y me acuerdo que un día me dijo, a mí me da vergüenza, y ahora me da vergüenza ir con mis amigos y con vos, después de haber descubierto lo que eras, ¿entendés? Y yo dije, pero yo no era nada, yo no estaba ni con vos, o sea, sí, hice esto, tampoco maté a nadie, ¿entendés? También era la edad, era otra tele, también me reprochaba de cuando estaba en Tinelli, y iba con el hilo dental, o cuando me cortaban la pollera, y después terminó yendo a él al programa que reprochaba, ¿entendés? Es como raro. ¿Carlos? Sí, yo quiero preguntarle a Tinelli lo siguiente, para que quede claro, y la gente que nos está mirando lo tenga más claro aún. A partir de todos estos WhatsApp, estos hechos de violencia, esta necesidad de Baclini de hacerle borrar los mensajes de audio y demás, ¿quién dejó a quién? Baclini te dejó a vos, Cintia, o vos, ahogada por la situación, tomaste la determinación de ponerle punto final, porque es lo que dice, que todo esto empezó a partir de que vos te enteraste de la relación de él con su nueva novia. No, 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 de hecho, o sea, yo sé que es como una resentida, como supuestamente me molesta eso, él también dijo eso, porque es lo más fácil para atacarme, y por eso yo salí también con los capones de punta a defenderme, porque no solo siento que me faltó respeto, siento a un lugar donde yo trabajo y donde yo vivo, sí, yo sí vivo eso, no tengo otra cosa, y ni siquiera levantó el teléfono para llamar, sino que además de todas esas situaciones, me permito que te estaba contestando, vos estabas queriéndote contestar lo tuyo, y ah, que él decía que yo soy una despechada, y yo no soy una despechada, no es por la relación, no es que empecé a hablar mal porque salió con Agustina, o sea, en algún momento sí tiene que hacerse vida, sí en su momento, cuando a mí me dolió, como loca, sí, es verdad, pero en su momento, no ahora, ¿entendés? Ahora, a partir de, a mí me fue un retúrulo, le quedó la cabeza cuando yo me senté con la producción de Joe Machi, y me dijo, mira, Martín ya firmó, ¿qué le digo? Y yo conté en Los Ángeles que, yo pensé que me llamaban para hacer algunos reemplazos en Hay que Ver, nada, o sea, nunca me imaginé que yo bailando. no, no, estaba en Frecuencia bailando, ahora, lo que nos sorprendió mucho en las últimas horas, y bueno, en la apertura del programa, es esto de la tarea de recuperación de mensajes que estás haciendo, que a mí me da la sensación de que vos necesitás que esos mensajes vean la luz, básicamente para aclarar que vos no estás mintiendo, que esto que decís, que es grave, que tiene seriedad, efectivamente pasó, y bueno, quiero que me cuentes un poco, ¿cómo está esto? ¿qué pudiste recuperar? ¿quién tiene mensajes? El tema es complejo. Sí. A ver, si bien yo presenté un montón de pruebas, yo sí necesito que esos audios salgan a la luz, ¿verdad? Por eso estoy como tan empecinada con eso, si bien yo mostré un montón de pruebas de que lo que estoy diciendo es verdad, es como que yo necesito... eso, aparezca, porque no me va a venir a hacer quedar como una loca esta persona, que encima abusó y tiene ese tupé. Es complejo, ¿por qué? Yo lo hablé con una amiga mía, todo esto, y más o menos, yo le traía, mostré el audio, que salió a la luz, y que Fabricio Lajuz me llama, y me dice, mira, tenemos un audio que nos llegó a intrusos, te va a llamar Payares. Bueno, yo lo conté, lo de Payares, es el audio que ustedes vieron, que era muy respetuoso, muy tranquilo ahí, pero quedaba bien machirulo, por decirte un término, no se habla. ¿Despectivo hacia vos? ¿Qué tal no se habla esto? Básicamente. Es muy despectivo, súper despectivo. Sin gritos, sin nada, pero despectivo. Así como, sí, cliente. Bueno, eso no es nada. Entonces, a partir de esto, yo le digo a mi amiga, borrá todo, porque yo no quiero que salga la luz, ¿entendés? Y yo tengo todo borrado también, porque él me hacía borrar y mandarme los prints. Entonces, lo que estamos haciendo con mi amiga, es ver audio por audio, que lo tenía que reconvertir, porque al ella borrarla, no sabemos que están todos los audios. Claro. ¿Me entendés? Yo, cuando se aparezca un audio, está bien. Entonces, yo también voy a reformatear mi teléfono, porque yo también cambié teléfono hace poco, pasa que el anterior, lo formateé para dárselo a mi mamá. Entonces, la verdad que estoy por todo, porque con mi teléfono, con mi amiga, estás haciendo el search, la búsqueda de audios. mañana voy a buscar... Ahora, perdón que te interrumpo, Cintia, porque lo veo un poco inquieto a Monti, lo veo a Monti mostrándome su teléfono, lo veo un poco inquieto y ya le conozco los gestos. ¿Qué tiene? ¿Qué pasó, Carlitos? No, ¿sabés lo que se está pasando? Que me está escribiendo Martín Baclini. Yo, si vos me das un minuto y si Cintia me lo permite, le quiero decir, le quiero leer lo que él está escribiendo. Por empezar, ya que la tengo a Cintia, le pregunto, ¿Pero era que no te voy a hablar de él? ¿Pero es el diciembre del 2020? Bueno, evidentemente, como está mirando el programa, le debe estar molestando algo de lo mucho que estás diciendo. Cintia, si vos me permitiste, leo rápidamente lo que él está escribiendo. En realidad, lo que me está haciendo es reenviando un WhatsApp que vos le escribiste donde le ponés, primero, te amo con todo mi corazón. Gracias por existir en mi vida y en la de mis nenas. Gracias para siempre, de alguna manera, te voy a devolver tanto amor y esfuerzo. Sos el hombre de mi vida, sos mi gran amor, sos mi motor y no te digo marido porque es un título trucho, sin sentimiento. Por eso te digo mi nombre, mi amor. Mis nenas van a saber siempre lo que hiciste por ellas y sé que te vamos a agradecer hasta el último día de nuestra vida. Mis corazones, siempre, bueno, es larguísimo, supuestamente lo que vos le escribiste a Baclini, te amo y gracias, amor de mi vida. Esto es el diciembre del 2020. Enero del 2020, según Baclini, vos le escribiste a un amigo de él. Sí. Sí, decime. Sí. ¿Cuándo? Bien. El 14 de febrero, según Baclini. El mensaje de amor hay un montón porque yo, yo la verdad, o sea, estaba en pareja con él y él dice que es el 30 de diciembre y yo seguí estando con él por más que él diga que no. Entonces, de esos hay mil, mil mensajes de amor. Perdón, yo estaba enferma. Estaban de novios, digo, había amor de por medio, son claros los mensajes de amor por parte de Cintia. Lo que no está bien son los mensajes de parte de él. Digo, si realmente existieron, el que está en problemas es él. Digo, lo de Cintia, exponer que Cintia era amorosa. La relación, digo, en cualquier pareja pasa. Tal cual. No, entonces está bueno que pase lo que pasa por parte de Martín. Exactamente, aparte seguí siendo así después de que me separé y que ya no lo veía con tanta frecuencia, a pesar de que también seguíamos viéndonos, que él dice que no, que hace seis, siete meses que está separado. Y no sé. Ahora, Cintia, y volviendo a estos mensajes, digamos, estos que estás tratando de recuperar, a algunos que empiezan a filtrarse, a algunos que ya le llegaron a Pampito, la lista que tiene Monti, volviendo a estos mensajes, ¿hay algo que vos recuerdes que realmente lo dejaría en una posición tan incómoda de la cual no podría volver o por lo menos no podría sostener esta idea de que él es un hombre bueno y caballeroso? ¿Hay alguno que digas este es el infierno? Pero, ¿qué te dice fuera de lo que ya escuchamos? ¿Te dice cosas todavía más? Fue un infierno el bailando. Fue un infierno el 2018. Fue un infierno. Yo quiero recordar un momento, Marina, si me permitís, que me gustaría preguntárselo a Cintia. Sí. Que algo que ocurrió en el cumpleaños de Janina Latorre y Diego Latorre, que lo habían festejado juntos en un bar y en ese momento vos habías tenido una situación extraña con Baclini que vos terminaste llorando, terminaron a los gritos, terminaron aparte. ¿Qué fue lo que pasó? Porque ellos se habló muy por arriba. Me acuerdo que había sido una información que habíamos dado. Digamos, se habló muy por arriba, pero nunca se profundizó y de hecho se negó. Pero la situación ocurrió. Vos terminaste llorando, Baclini terminó a los gritos. ¿Qué pasó en el cumpleaños de Janina Latorre y Diego Latorre? El de Diego era. Sí, fue el de Diego. El de Diego. Sí, de hecho, hasta yo la desmentí a Janina. Sí, por eso yo le dije disculpas a Janina, porque es cierto, un montón de cosas que dijo Janina, yo se la desmentí, pero ¿qué iba a decir? Él me decía no me defendés, no salí, no se da la cara por mí, ¿qué iba a hacer? Yo estaba totalmente ya ciega, manipulada, tenía, obviamente que yo tengo un tema que tengo que resolver, que hoy no lo tengo claramente porque estoy en otra postura, el tema de la autoestima. Yo pensaba que sentía culpable, ¿viste? Cuando es como el, no sé, el tipo que le dice vos salís provocativa de la calle y la mujer se siente culpable y que no, él tiene razón y sigue, ¿entendés? Es como eso sentía yo en ciertas maneras. Pero ¿qué pasa de ese cumpleaños puntualmente, Cintia? ¿Por qué te gritó? ¿Por qué terminaste llorando vos? Se habló hasta... Estabas pasándolo para el traste. Se habló en un momento, ahora recuerdo... Perdón, Cintia, se habló hasta... De zamarreo. No quiero decirle un zamarreo, pero otra agarrada fuerte de brazos. Es verdad, sí. Me parece que es un buen momento o para desmentir o, bueno, si tenés ganas, obvio, para contar. Bueno, Marina... Sí me acuerdo algo puntual que me apartó y estábamos hablando de un costado porque no queríamos que nadie se entere porque estaba lleno de gente y encima no podíamos bajar porque... O sea, abajo también estaba lleno de gente pero que no conocíamos y... Nada, es como que era quedarse y aguantarla y lo aguantamos como pudimos y después yo me acuerdo que hasta me fui a mi casa que no sé si lo llevé a Ángel y Ángel me dice ¿para dónde te vas? Yo le dije para el de Martín y me terminé llenando mi casa. O sea, no, 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 porque me daba vergüenza. Sí, algo de eso fue. Cintia... Sí, 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 no me acuerdo lo del... Yo sé que puntualmente nos fuimos aparte que hablamos fuerte y que nada, viste, con el disimulo de estar así, yo así, y estaba llorando pero estaba repito y encima de toda gente en medio. Te entiendo, mira, sí, la verdad, lo mejor que te puedo desear es que todo este frente de alguna manera se calme, que aparezcan los audios y eso te deja más tranquila y podés exponer tu verdad porque son tuyos y estás en tu derecho y bueno, sabés que contás con nosotros, acá estamos y bueno, en mi caso también lo que quiero contar es que hoy me llamó Martín Baclini para pedirme disculpas de alguna manera por lo que había pasado el viernes, de mi parte, la verdad, no lo viví como personal, sí me sorprendió mucho al aire que él decidiera no hablar de vos siendo que su carta de presentación en el medio es la relación que tuvo con vos y que por eso también está en el bailando este año. Pero bueno, de mi parte está todo bien. Hizo el móvil, él estaba desfigurado porque yo el viernes me senté en Los Ángeles y dije que hay otras personas que podían comprobar que yo lo que decía que en el 2018 le había pasado como el rey y él no se lo esperaba eso porque para él yo no se lo había dicho a nadie, ¿entendés? Entonces ahí está el punto y por eso quiso llamar, él llamó a un amigo mío, no quiso llamar el fin de semana y por eso para mí me llamó el teléfono de su mamá y nada es así es lo que yo pienso y lo que veo de acá tiene que estar la realidad así que Mariana beso, beso sí, ya soy Mariana está yo soy Indiana soy Mariana así que cuando trabajaba con Mariana Fabiana y nos confundían la voz me decían Mariana también así que está 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 también puede ser qué malo qué malo te quiero besos sin gracias por estar ahí besos Dios a cariños a las chiquitas bueno algo me hace pensar que este escándalo va a seguir dando sí mi amor